¿Qué es la cohesión de las ciudades? Solo les recuerdo conectarse con Core a través de las redes en Twitter, Facebook e Instagram y ahí podrán darle seguimiento al foro y también postear comentarios, preguntas y participar de manera más activa. Continuando con el programa del evento, como ya también nos adelantó un poco Antonio, le doy la palabra a Jorge Pérez Jaramillo, decano de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Santo Tomás en Medellín. Su conferencia magistral, Arquitectura, Urbanismo y Sociedad, experiencia para reconstruir el hábitat urbano, nos comparte la experiencia de Medellín en un proyecto amplio de regeneración urbana. Vamos a ver al doctor Jaramillo. Hola, buenos días a todas y todos. Estamos muy contentos hoy de tener con nosotros al maestro Jorge Pérez Jaramillo, que es arquitecto en Medellín, Colombia, con práctica en arquitectura y planeación desde 1987. Él viene a hablarnos sobre la experiencia de Medellín, cómo ha sido la evolución de esa ciudad que tanto hemos seguido muchos de nosotros que nos interesa el tema del urbanismo y para saber un poco más sobre cómo han sido esos cambios en esa ciudad para poder saber tal vez si hay lecciones, aprendizajes que podemos también transferir aquí a la Ciudad de México y a las ciudades en México. Él también, el título de su conferencia hoy es Arquitectura, Urbanismo y Sociedad, experiencia para reconstituir el hábitat urbano, pues que para Core es justo esa intersección entre el urbanismo y la sociedad que tanto nos importa. Entonces estamos muy contentos de estar contigo y muchas gracias por tomar el tiempo y dar una de estas conferencias magistrales. Gracias Jorge. Buenas, muchas gracias por esta invitación. Para mí es realmente un placer hablar de Medellín y compartir nuestras experiencias. Medellín hace parte de ese fenómeno global que en América Latina durante las últimas décadas ha tenido una especie de explosión, que es lo que yo llamo la urbanización y que es un buen caso de estudio porque representa buena parte de todos los problemas de las grandes precariedades, inequidades, segregación socioespacial, ausencia de políticas públicas, democracia, digamos, precaria, pero también crisis diversas, económicas, políticas y en el caso nuestro, coincidiendo con alguna realidad, pues también mexicana hoy con un nivel de, digamos, de ilegalidad, crimen organizado, terror y violencia muy, muy fuertes. Entonces Medellín hace parte de una narrativa que yo pues no necesariamente comparto, pero es una especie de narrativa de un milagro, de algo que ocurrió por el beneficio casi mesiánico de alguien y resulta que realmente representa, es una historia compleja, sumamente bella, de construcción participativa, democrática, de priorización de la equidad y la inclusión, de búsqueda de cómo una sociedad, a pesar de mantener muchos de sus problemas vigentes, ha logrado a través de adecuada convergencia colectiva, avanzar, cambiar y evolucionar. Entonces Medellín es una mezcla de políticas públicas, fuerza colectiva, pero también hay una dimensión, digamos, de marketing y de narrar adecuadamente la historia para posicionarse de nuevo en el mundo como una ciudad viable, como una ciudad posible, dejando atrás esa historia de terror y violencia de una ciudad que fue y que ya no es. Yo he tomado un video que construimos con Sebastián Monsalve para la Bienal de Seúl en Corea en el año 2017, que representa la geografía y este territorio donde está sentada la ciudad con su belleza, pero también con sus complejas circunstancias. Entonces a través de ese video van a poder ustedes ver lo que ha sido la evolución de las últimas décadas de esta ciudad y al final voy a usar algunas diapositivas para explicar la planificación y los proyectos urbanos más recientes. Entonces vamos a ver ahora los videos. Este video es un recorrido por la geografía del Valle de Aburrá, el Valle del Río Aburrá, donde está localizada Medellín. Es un valle andino a 1570 metros sobre el nivel del mar. Un valle con una enorme riqueza en biodiversidad, geografía, paisaje. Un valle de una enorme belleza que realmente es casi un cañón porque es un valle muy estrecho. También es un valle profusamente urbanizado en el cual a lo largo del siglo XX especialmente, porque la ciudad a principios del siglo tenía menos de 100.000 habitantes y hoy ya es un territorio con 2 millones y medio de habitantes la municipalidad de Medellín y casi 4 millones el valle metropolitano que integra en 10.000 habitantes. Entonces como decía, es un valle que se urbanizó muy rápida y profusamente durante el siglo pasado. una urbanización tremendamente precaria con una circunstancia real y es que Colombia tuvo un auge de la urbanización en una etapa en la que también hubo un auge económico pero hasta los años 70 cuando hubo un profundo declive de la economía pero muy fuertemente de la economía en Medellín y la región de Santiago. Entonces cuando más población habitó este valle, más precariedad y más pobreza hubo. Y como es conocido, pues en los años 80 y principios de los 90 Medellín fue prácticamente una sociedad urbana inviable. No solo por lo que ha sido famoso de la violencia, el terrorismo y la, digamos, tremenda crisis de terror que vivimos, sino porque hubo crisis económica, hubo crisis urbana como estamos planteando, pero también hubo una enorme falencia democrática porque en nuestro país, aunque había democracia nacional, solo hay democracia local desde los años 90. Entonces, a partir de este momento en el video, ustedes van a ver la estructura de la ciudad, este es el valle metropolitano con el río en el medio y ustedes van a ir viendo en la gráfica como la propuesta es reconciliar la ciudad con el sistema natural, reconciliar la ciudad con el agua y la estructura ecológica y de alguna manera lo que aprendimos en el pasado en los barrios de hacer acupuntura urbana, hacer pequeñas intervenciones para corregir, mitigar, reurbanizar áreas de la ciudad precaria, pues ahora se aplica a todo el territorio de la ciudad con una propuesta en azul oscuro y azules de las salas de renovación urbana asociadas al río, tratando de convertir un río que fue siempre un sistema de autopistas, un sistema de infraestructuras, hacia un sistema de espacio público, de equipamientos, de áreas cívicas, pero también un corredor funcional con grandes infraestructuras, pero con infraestructuras que se armonizan con el urbanismo, convirtiendo el río en un sistema natural y de parques de nuevo, un río que viene siendo saneado con una multimillonaria inversión de los habitantes que pagamos mensualmente una tasa de saneamiento, pero que además es tal vez la única oportunidad en una ciudad tremendamente urbanizada, con muy poco suelo disponible y con muchas densidades, para generar espacios públicos de calidad. Ustedes están viendo algunas imágenes, estas son las unidades de vida articuladas, que es cómo convertir infraestructuras de acueductos en escenarios cívicos para las comunidades más precarias, donde hay servicios de recreación, educación, ocio, internet gratuito, etc., en los barrios más populares. Y todo esto es una representación de una ciudad que desarrolló, a partir de su gravísima crisis, un proceso de construcción democrática, de desarrollo de nuevas instituciones, de formación de capital humano, de desarrollar, digamos, esa democracia local de una manera fuerte, acordando colectivamente que había que saldar brechas, pagar deudas sociales acumuladas, hacer inversiones en equidad para superar toda esta precariedad, y eso gradualmente, sin que sea una ciudad que ya resolvió todos sus problemas, sin que, como algunos imaginan, esto sea una ciudad del otro mundo, la verdad es que hemos ganado niveles e indicadores de convivencia, de desarrollo económico, de inclusión social, realmente sobresalientes, que hacen que la ciudad hoy sea radicalmente distinta a lo que fue en el pasado. Y claro, les estoy explicando en esto un contexto rápido de lo que ha sido la historia de la ciudad para llegar a este proyecto que están viendo, que es la transformación del río, que es, digamos, la nueva etapa de los últimos años en que la ciudad ha aprendido que es factible, que es posible, pero incluso que es necesario, ya no solo hacer estrategias de acupuntura, llamadas urbanismo social y de otras maneras en los barrios periféricos, sino también reintegrar a toda la ciudad y a toda la sociedad en el interior, es decir, en el entorno del río, donde había autopistas, donde había infraestructuras duras, férreas, donde había redes de energía, de gas, de acueducto, como se ve en la imagen de la izquierda, ahora hay parques en algunos sectores tratando de, como dije, conectar la ciudad con la estructura ecológica y realmente generar una imagen como la que se ve aquí, en la cual a futuro aspiramos que los corredores de biodiversidad de las montañas tengan conectividad a través de las quebradas y los cerros interiores, pero que el río, el gran parque del río sea el elemento articulado de eso, pero además que sea un mecanismo, una herramienta para generar suelo de espacio público, la ciudad tiene todavía hoy con todo lo que hemos avanzado menos de 4 metros cuadrados de espacio público por habitante y pues construir ciudades amigables, ciudades saludables, ciudades para la vida reclama espacio público. Vamos a ver un segundo video más breve, mucho más breve, en el cual ustedes van a ver el proyecto de la primera fase de parques del río recientemente filmado, con lo cual ustedes van a ver el cambio y la transformación real de lo que ese proyecto significa para la ciudad. O sea, este gran hecho urbano que es la ciudad de Medellín en el núcleo de un valle metropolitano ha empezado a cambiar estructuralmente, ya no en pequeños elementos de su estructura, sino estructuralmente, convirtiendo lo que fue un sistema de autopistas en un proyecto, digamos, de un nuevo corazón urbano, un corazón verde, natural, pero sobre todo de espacio público y integración ciudadana. Debemos continuar con el siguiente video ahora. Entonces, Medellín es una historia de una ciudad latinoamericana con los problemas que todas hemos tenido, que usó la arquitectura, el urbanismo y la infraestructura a través de la planificación como una apuesta por reconstruir la vida pública. proyectos catalíticos que representan cambios sociales y cambios políticos y esta es la máxima expresión de eso. Este es un proyecto que transforma la ciudad que se le negaba a la mayoría y la convierte en un hecho público trascendente. Usar el río ya no como una frontera, como un borde, sino como un lugar de integración y de conexión es lo que este proyecto plantea. Es un proyecto renovador porque mantiene propuestas de movilidad multimodal, pero en este caso es posible caminar, es posible ir en bicicleta y es posible también entender que hay un ecosistema urbano que ya no va a volver a ser el sistema natural que fue en el pasado, pero que se integra con la estructura ecológica para generar o para regenerar unos modos de vida ambientalmente más sostenibles. Es una apuesta también frente a la emergencia climática y yo diría que es la gran victoria del urbanismo sobre la ingeniería vial. La ciudad y la crisis de la urbanización nos plantea el reto que Corre propone de urbanismo y sociedades adaptables. Sociedades adaptables que a través de las transformaciones de las ciudades, de esas ciudades complejas, contradictorias, pero a menudo inhumanas y poco saludables en que habitamos puedan cambiar. Entonces, lo que les voy a enseñar ahora es un poco la estructura que desde la escala de la planificación lleva a las intervenciones urbanas más de detalle. Este es el modelo territorial que se usó para el municipio, para la ciudad de Medellín, en donde si ustedes miran a la izquierda se ve el gráfico con el sistema del río en azul en el centro y cómo la ciudad en colores más claros va ascendiendo hacia las laderas altas de la montaña que terminan en la parte alta en verde. Esto lo que significa es una estrategia para generar una ciudad compacta que crece hacia adentro sobre las áreas planas vecinas al río que tiene las mayores densidades a través de un proceso de renovación urbana o de reurbanización que controla la expansión hacia las periferias y que fomenta el urbanismo de proximidad en los puntos que ustedes ven demarcados como en rojo que son los centros barriales en la ladera. ¿Esto qué significa? Si ustedes miran el gráfico de la derecha que es un dibujo mío sobre el mapa lo que muestra es la sección arriba que es una ciudad que es como una vasija que se ha ido llenando pero que ha crecido sobre todo hacia los bordes presionando la base natural presionando el sistema ambiental pero además generando mucha periferia con comunidades segregadas excluidas sin acceso a la ciudad. Entonces lo que buscamos es una doble agenda por un lado de superar el cambio climático y generar una ciudad más compacta más accesible y más integrada pero por el otro lado buscar integración social equidad y sostenibilidad y claro esto es lo que no queremos que siga ocurriendo estas son fotos de un sobrevuelo que hice en el 2014 con el director de ONU Habitat Joan Clos para mostrarle la gravedad de lo que estaba pasando con esta ciudad famosa valorada globalmente como una ciudad aparentemente exitosa pero que seguía en contra de sus propias apuestas creciéndose a los bordes destruyendo la base natural tanto desde la urbanización informal como se da a la derecha en la imagen superior como desde las políticas públicas para la vivienda social en la parte derecha inferior esto lo que representa es como digo perpetuar un modelo de segregación socioespacial que le niega a la ciudad a las personas a las personas que más la necesitan siguiente y claro el sueño es este el sueño es lo que vimos en el video de una imagen de una ciudad que se reintegra a través de la estructura ecológica buscando conectividad tanto ambiental como articulación regional y metropolitana usando el río todavía como un sistema o un corredor funcional pero con un río en proceso de saneamiento con movilidad multimodal sostenible lo cual incluye cruces peatonales y grandes corredores de ciclorrutas que interconectan el valle y sobre todo un asunto muy muy crítico que es parques y espacios públicos un tema que es vital en el mundo contemporáneo es que cuando las ciudades más crecen las urgencias no nos están dejando espacios para lo importante y por tanto muy pocos discursos políticos hoy hablan de parques y de espacio público para la gente en la imagen de la derecha se ve como planteamos que el borde como sistema de control a la expansión se convierta en un tejido de parques públicos llamado el jardín circunvalar de Medellín esta era la ciudad que tuvimos la ciudad funcionalista la ciudad de la ingeniería avial la ciudad que se planificaba simplemente para ir de un lugar a otro en un equipo motorizado pero también una ciudad que convirtió el río en un canal y luego de convertirlo en un canal en una cloaca a cielo abierto ahora llevamos 30 años en un proceso de saneamiento de ese río y es la oportunidad para usar el río en algo más que en corredores funcionales ustedes ven que la ciudad prácticamente solo tenía puentes para los automotores y eran dos ciudades divididas por el río estas son las imágenes de lo que planteamos en el concurso en el año 2013 hay que decir que aunque el tono de la presentación diga pareciera que una persona o yo en particular fui uno de los únicos líderes de todo esto Medellín tiene una larga tradición de planificación y casi todos los proyectos tienen incluso décadas de reflexión discusión y pensamiento entonces yo estudié en la universidad haciendo talleres donde se nos proponía pensar diferente el río y toda mi generación creció así de modo que nosotros lo único que hicimos fue concretar el sueño colectivo de muchos años a la izquierda se ve la ciudad como había sido siempre y a la derecha la imagen ganadora del concurso en el año 2013 estos son los planos y el dibujo de la derecha es el plan maestro del equipo ganador del proyecto eso fue un concurso internacional a dos rondas con 57 proyectos de casi todos los lugares del mundo 57 proyectos de cuatro continentes el equipo ganador fue un grupo muy joven de Medellín Sebastián Monsalde y Juan David Hoyos con un equipo interdisciplinario muy interesante y el jurado fueron Marta Fajardo Laura Espinadel Ginés Garrido Peter Rowe Manuel Delgado extranjeros todos ellos Luis Fernando Arbeláez y Jorge Pérez que soy yo que era pues el representante oficial de la ciudad este proyecto se hizo como concurso para toda la ciudad más de 17 kilómetros de extensión pero se concretó en una primera fase que es lo que vamos a ver más adelante aquí se ve en el cuadrito en rojo a la izquierda la primera fase que se ve a la derecha y en conjunto ustedes ven toda la cobertura del corredor del río y como Parques del Río estructura una nueva ciudad en el sentido de coser tejer reintegrar una ciudad rota partida por las infraestructuras duras y claro en estos mapas se ve claramente la idea es como como tejer una ciudad rota y a la derecha ustedes ven unos puntos rojos que son los barrios tradicionales y el centro de Medellín el centro histórico o el centro tradicional entonces hubo una estrategia integrada donde se pensó desde la escala del plan hasta la escala metropolitana y a su vez hasta la escala del proyecto de urbanismo de espacio público y de equipamientos entendiendo además el río como ya dije como un megacorredor multimodal ya no solo de ferrocarriles metros camiones y carros sino también un corredor multimodal de bicicletas y peatones porque el río hasta ahora nunca se ha podido cruzar caminando y lo otro que es muy importante y muy novedoso para el contexto de América Latina es que usamos los costos del suelo y la estructuración de los costos del suelo a través de reglamentaciones que son posibles en Colombia como la plusvalía la valorización las obligaciones urbanísticas transferencia de derechos de construcción el FIDI y otros mecanismos en los cuales la ciudad trabaja seriamente para desarrollar a través de estos proyectos de renovación urbana cargas urbanísticas que financien la ciudad y además incorporar en esos planes de renovación urbana 36 que la norma nacional que nunca se ha aplicado de que el 20% de la vivienda producida en renovación urbana debe ser vivienda de interés social entonces esto es una pequeña revolución política es una pequeña revolución económica y de mercado porque incorpora la vivienda social al tejido de la ciudad principal y le ofrece la posibilidad a Medellín realmente reintegrar sus comunidades a través de un proyecto digamos estructurante no solo de espacio público sino de desarrollo urbano integral y pues aquí aparecen algunas descripciones de esas imágenes de metros cuadrados potenciales y sobre todo un asunto muy clave es que Medellín tiene una zona que es la zona norte donde están concentradas los mayores índices de precariedad y ahí hay una focalización muy grande del proyecto a través del proyecto Río Norte estas son imágenes ya digamos del proyecto en la primera fase en construcción vale la pena señalar que eso que ustedes ven a la izquierda son los edificios de gobierno el teatro metropolitano la sede de las empresas públicas de Medellín el centro de convenciones la gobernación la alcaldía que fue un centro cívico planificado en los años 50 con el plan piloto que hizo la ciudad liderado por José Luis Ser y desde entonces y desde entonces este centro ha estado un poco en la mitad de ninguna parte pero va va ahí poco a poco consolidándose y Parques del Río como ustedes ven tiene unos puentes peatonales y unas grandes conexiones que finalmente articulan la ciudad oriental y la ciudad occidental estos son los dibujos del plan maestro y de la primera fase de izquierda a derecha ustedes ven la primera fase en azul el plan maestro en los dos siguientes gráficos y el de la derecha es la intervención que van a ver en las fotografías y que vieron en el último video son fotos algunas magníficas de Pepe Navarro y esta imagen es muy importante porque sintetiza lo que la ciudad buscó es las personas como protagonistas de la ciudad con un tejido de espacio público de áreas verdes con un escenario de integración humana y social y los corredores funcionales abajo donde están hoy corredores viales pero que están diseñados y construidos para que a futuro cuando aparezca el ferrocarril y la línea de metro simplemente puedan pasar porque el soterrado está diseñado para recibir las infraestructuras férreas y los otros modos de transporte ahí se ve tal vez una frase que es devolverle la vida al río y el río a la ciudad a su gente un poco el sentido que este proyecto tiene es eso es cambiar los paradigmas de como dije la ingeniería vial y el auto o la máquina como protagonista y entregarle la ciudad a las personas tiene incluso canchas deportivas en algún lugar pero pues más de dos mil árboles y de grandes áreas de jardines en una ciudad que como digo tiene un profundo déficit de espacio público uno de los defectos del proyecto es que hay un exceso de uso de la gente muchas veces porque como hay poco espacio público pues llega una sobrepoblación se usa el espacio para exposiciones con los museos de la ciudad y hay un asunto que es muy impresionante y es la acústica urbana Medellín es una ciudad con mucho ruido probablemente la configuración del valle hace que tenga una condición especial para eso pero entonces claro tener el soterramiento hace que el cambio acústico de este entorno sea realmente notable esto es una foto que tomé yo y por supuesto lo recuerdo bien es un cumpleaños es una fiesta de los niños en el cumpleaños estuvieron toda la tarde yo estaba ese día recorriendo el proyecto estuvieron en el pasto jugaron fútbol y bueno es eso lo que yo creo que Core y nosotros creemos también es una prioridad en una ciudad porque nos han vendido la idea de que estas son cosas superfluas y que lo prioritario es solamente tener sistemas de transporte Parques del Río como ya he dicho es lo uno y lo otro debajo de todos estos corredores ambientales y paisajísticos está la ciudad funcional de los camiones de los corredores funcionales en Medellín hemos descubierto pues por el clima por una especie de primavera eterna que vivimos en la medida en que no tenemos estaciones que el espacio público puede tener agua vapores muchas condiciones cambiantes a lo largo del día y la gente lo disfruta con mucha intensidad y bueno hoy es posible donde había autopistas tomarse una cerveza y encontrarse hay una cosa linda que es una tradición de este valle este es un valle con un régimen de viento maravilloso entonces ahí el vuelo de las cometas era muy muy tradicional cuando yo era niño pero eso se fue perdiendo por la urbanización porque no hay muchas áreas verdes donde se puede elevar una cometa se tomaron los cometistas el Parque del Río y así se ve y ahora el reto es continuar con las fases complementarias este sería el área del norte donde además está la suerte de que el canal no se completó y todavía el río tiene una estructura meándrica con lo cual esas comunidades del norte que es donde están los famosos metrocables y otra serie de proyectos como como el Cerro de Moravia o el Parque Explora en ese entorno se van a convertir en una nueva área digamos reurbanizada también ese sueño de una ciudad compacta con inclusión social e integración metropolitana y regional es posible y en eso estamos trabajando todo esto que les expliqué se resume de nuevo en esta imagen que fue la propuesta de concurso de Sebastián Monsalve y Juan David Hoyos y como les dije fue el producto de varios varias etapas de la ciudad en particular Parques del Río y el plan de ordenamiento los lideramos con el alcalde Aníbal Gaviria cuando yo trabajé con él en la dirección entre el año 2012 y el año 2015 y el proyecto se ha venido construyendo por etapas en los últimos años yo resumí todo este argumento que les acabo de compartir en un libro que escribí los últimos cinco años tratando de narrar desde la memoria un relato sobre la ciudad que yo viví una ciudad de la violencia una ciudad que se nos negaba a las personas una ciudad empobrecida y con una crisis muy grande y como hay una evolución que nos ha llevado a un escenario de viabilidad diferente hoy tenemos una ciudad mucho mejor pero también una ciudad en la cual muchos retos prevalecen muchas preguntas prevalecen y de nuestra inteligencia colectiva como digo en el libro saldrá la posibilidad de avanzar y resolver buena parte de estos retos muchísimas gracias Jorge por tu presentación y queremos hacerte una serie de preguntas tres preguntas para ser exactos vamos a comenzar con la primera para que nos contestes tus experiencias con todo este proyecto la pregunta es ¿cuáles fueron los retos principales en emprender este proyecto de este tamaño? ¿cuáles fueron tus principales oportunidades desafíos que tuviste haciendo este proyecto? pues fíjate que es una historia es toda una historia larga porque como dije hace un rato fueron décadas soñando con que fuéramos capaces como sociedad de priorizar eso pero los poderes en una sociedad siempre siempre prevalecen y hubo una especie de muy agresiva un combate muy agresivo de los poderes de la ingeniería y de los poderes tradicionales y uno nota como digamos las personas más tradicionalistas de la ciudad les parecía absurdo acometer un proyecto de estos y asuntos como la inversión en espacios colectivos todavía lo ven como algo accesorio suntuario incluso una ciudad que vivió una tragedia como la que vivimos nosotros y que digamos encontró en la ciudad y el espacio público una tabla de salvación ese debate fue entonces nosotros tuvimos como reto digamos ese el segundo reto un asunto que es muy doloroso aprenderlo para los que no somos digamos políticos de profesión y es que los políticos usan cualquier argumento para sus conveniencias electorales entonces en la campaña electoral del 2011 había una propuesta ya de ejecutar este proyecto por el alcalde Aníbal Gaviria pero también por otros candidatos y curiosamente durante el periodo de trabajo en el que se hizo el mayor opositor del proyecto fue uno de los alcaldes candidatos perdón que proponía que también se hiciera o sea en campaña lo proponía pero cuando era conveniente electoralmente convertirse en el líder de la oposición pues el que luego fue alcalde Federico Gutiérrez pues le hizo una campaña sucia realmente grotesca al proyecto y lo tercero es claro ese sí es un aprendizaje bonito y es que la voluntad y la determinación política y el liderazgo de un buen alcalde permite que los proyectos de esta complejidad se puedan hacer porque imagínense la primera fase de este proyecto se construyó desde el primer dibujo del concurso hasta la obra en tres años y realmente pues es una voluntad férrea de un alcalde con liderazgo con visión pero sobre todo con la disposición de darse los debates que eran necesarios nosotros en ese gobierno tuvimos la sede del Foro Urbano Mundial y creamos un pabellón de la ciudad donde exponíamos todo lo que se estaba planeando esas imágenes que ustedes vieron en los mapas pues se mostraron en maquetas gigantes con mecanismos pues interactivos y la gente aprendió mucho del proyecto y sin embargo el debate fue muy rudo y como dije al principio los poderes más crudos tradicionalistas el periódico más tradicional de la ciudad y algunos actores del poder privado y político fueron nuestros peores enemigos pero el alcalde Daniel Javira nos enseñó una frase y es los hechos hablan por la gestión y la verdad es que el proyecto hoy es un proyecto aclamado es muy difícil que alguien que haya estado en el parque en el proyecto pues lo rechace Muchísimas gracias por la respuesta creo que como hermanos latinoamericanos compartimos mucho en este sentido la verdad creo que nos sentimos muy identificados en todos los sentidos y sobre eso llevando a la a la siguiente pregunta es y algo que consideramos mucho en core que lo más importante es aprender de las experiencias ajenas no tanto replicarlas como tal tienes que ir adaptando las cosas dependiendo de las ciudades Medellín no es lo mismo que la ciudad de México y muchas veces ese es el error que se comete que quieres repetir las cosas que hacen en otras ciudades cuando no las estás adaptando a tus circunstancias sobre eso va la siguiente pregunta ¿cuáles crees que serían los aprendizajes más relevantes que podríamos aplicar en México? ya nos platicaste un poquito más o menos de lo que tú aprendiste y que nos puedan servir a nosotros a las ciudades no nomás a la ciudad de México de tu experiencia en todo este proyecto ¿qué nos podrías recomendar o dar algunos tips en ese sentido? yo creo que hay muchas cosas que compartimos como experiencias y como aprendizajes que vale la pena hacer notar en las ciudades mexicanas porque tenemos muchas realidades similares yo creo que lo primero es entender que la ciudad es un proyecto para todos es decir nosotros no podemos seguir quienes participamos en los procesos de gestión de la ciudad pensar la ciudad ni para nosotros ni para nuestros grupos culturales o sociales sino que la ciudad tiene que ser como ustedes profesan en sus planteamientos como corren un derecho colectivo un proyecto para toda la gente entonces yo creo que Medellín ha aprendido muchísimo de eso porque además uno de los balances es que es buen negocio para los grupos económicos hacer buenas ciudades entonces una ciudad que es capaz de entender que la inversión social que la inversión en equidad que la cualificación de la vida pública es un buen negocio pues hace buenos negocios y nosotros los indicadores de atracción de inversión de crecimiento del turismo realmente son indicadores muy 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 fuertes de modo que esos son aprendizajes importantes el que yo creo que en esta pandemia más valoraría yo es que es necesario frente a la urbanización creciente del mundo y particularmente la de América Latina que somos el continente más urbanizado de la tierra volver a revisar la lo que yo he llamado estos días la planeación multiescalar es decir hemos tenido una fe ciega en el proyecto de acupuntura urbana en el proyecto de pequeña escala lo que llamaríamos el urbanismo y hemos olvidado la planeación de la ciudad y la planeación metropolitana la ciudad del siglo XXI es el fenómeno metropolitano y México es campeón mundial en eso pues porque la ciudad capital es una de las más grandes metrópolis del planeta pero tienen pues Guadalajara en fin muchas áreas metropolitanas en México como tenemos en Colombia entonces lo que quiero decir con esto es que pensar simultáneamente la escala macro metropolitana la escala municipal y la escala barrial del urbanismo de proximidad es fundamental porque en estas teorías sobre la pandemia que hay que está en boga lo de la ciudad por ejemplo de los 15 minutos de nuestro amigo colombiano Carlos Moreno en París pues eso es bellísimo pero si tú no tienes alimentos energía acueductos para las ciudades pues no tienes urbanismo de los 15 minutos y resulta que estas ciudades consumen recursos que vienen de las regiones entonces tenemos que agendar frente al cambio climático frente a la inequidad pero también frente al urbanismo de proximidad todas las variables simultáneamente y en Medellín esa es una de las cosas que sí mal que bien con limitaciones hemos logrado y es mantener la bandera del plan general del plan municipal y del plan digamos de pequeña escala en simultánea muchísimas gracias por la respuesta concuerdo contigo muchísimo sobre todo en hacer unas ciudades de proyecto para todos y el concepto este que manejas de pensar escalas de la ciudad que creo que muchas veces eso lo perdemos y creemos que aplica para todos los barrios el mismo plan y es totalmente diferente y al igual que menciona lo de la ciudad de los 15 minutos creo que tenemos una experiencia muy similar en nuestros países de que como quieres tener una ciudad de 15 minutos si no tienes acceso a nada alrededor de 15 minutos pero sabes otra cosa que es muy bonita que es el debate más bien de hablar de los 15 minutos es hablar de la proximidad porque hay cosas que son a 15 minutos a la escala barrial pero hay otras que son a media hora o 40 minutos a escala metropolitana si exacto totalmente de acuerdo y por último hacerte una pregunta relacionada con todo lo que estamos viviendo en materia del confinamiento y los espacios públicos gustaría saber cómo has percibido tú ese cambio del espacio público en toda esta situación que estamos viviendo con el COVID cuál ha sido tu impresión cuáles son los retos que tú ves las oportunidades cuál ha sido lo que percibes en toda esta situación tan complicada que estamos viviendo pues la mayoría de los países sobre todo relacionada con el espacio público pues mira yo al principio de la pandemia participé casualmente en México con la Universidad de Guadalajara en una discusión y yo era el único arquitecto los otros eran científicos y algunas personas del mundo social y fue sumamente interesante porque en medio de la confusión porque hay que decir uno a veces participa en estas sesiones con cierta arrogancia porque uno no domina a los temas o sea uno cree poder compartir reflexiones y entonces la reflexión que yo decía en ese momento es que la ciudad finalmente no va a cambiar la ciudad es una creación histórica tan compleja y tan tan rica y que hace parte de una mezcla profunda de variables antropológicas culturales económicas funcionales y yo creo que lo que va a haber es matices y variaciones pero si algo me parece a mí positivo de la pandemia es que el tejido de la vida pública va a ser cada vez más importante si algo hemos aprendido quienes tenemos esta posibilidad de vivir en ciertas condiciones es que ni eso nos resuelve el bienestar si no tenemos la ciudad y la vida pública es decir en las hiper densidades o en el hacinamiento los espacios colectivos y comunes se vuelven la tabla de salvación quienes vivimos en mejores condiciones de confort en viviendas de calidad con ciertas áreas igual cuando yo por ejemplo he podido salir y voy a parques o espacios públicos pues voy mucho a parques del río como se podría imaginar cada que puedo lo que veo es una especie de las fotos que mostré con gente son fotos de la semana anterior entonces uno va viendo que la gente sigue buscando estar en comunidad y estar en el espacio público nos vamos a cuidar vamos a tener control vamos a tener prácticas de salud pública mejores pero la ciudad prevalecerá y yo lo creo es que cada vez más la estructura de la vida pública y de la integración humana va a ser más importante muchísimas gracias Jorge por tu participación por presentarnos el proyecto por tus reflexiones de verdad es un honor tenerte en Coreforo Urbano 2020 espero que podamos seguir colaborando y que nos sigas platicando de todos los proyectos que tienes y al igual recomendar tu libro quien no lo haya visto que lo busque y por último nomás agradecerte ojalá que a todos les haya encantado esta plática de parte de Jorge y también pues agradecer la presencia de todas y todos muchísimas gracias y los invito a la siguiente conferencia que vamos a tener y a las diversas mesas de discusión que vamos a tener el día de hoy y el día de mañana muchísimas gracias muchas gracias y